Los niños siguen siendo usados por personas inescrupulosas que buscan lucrarse con su inocencia en las vías públicas poniéndolos a pedir limosna. Una de las instrucciones es luchar básicamente contra la mendicidad infantil. Es por eso que tenemos que informarle a la comunidad de Bucaramanga que en el día de hoy se logró ubicar a cuatro niños que lamentablemente están siendo instrumentalizados por personas inescrupulosas para la mendicidad, para pedir monedas en los semáforos, en las calles. Las autoridades ejecutan diferentes acciones para defender los derechos de los menores y que los responsables de explotarlos reciban su castigo. Este es un llamado muy importante a la sociedad, a la comunidad, para que por favor no permitamos que los niños se conviertan en una forma de buscar ingresos para unos sinvergüenzas que lamentablemente lo único que quieren es generar malestar y daño en la sociedad infantil. Las autoridades locales insisten en continuar con acciones fuertes contra esta problemática pues en varias regiones del país es notoria la explotación de menores de edad por parte de padres de familia o personas ajenas con el único objetivo de obtener grandes sumas de dinero.